Suenale mariachi juvenil de Colombia En la sierra estrena, cielito lindo viene bajando Un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando Ese lunar que tienes, cielito lindo junto a la boca No se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo los corazones Bueno, al mariachi, al mariachi un momentico Hay personas que están en el video y la fotografía Entonces vamos a grabar detrás del mariachi, ¿listo? Muchas gracias, adelante mariachi Hola Alison, de parte de tus abuelitos, Mami y Anita En el mariachi juvenil de Colombia, se le dan cantos de los mundiales Escúntalo, esto dice ¡Feliz! 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 Feliz! ¡Feliz! 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 Y te deseo mucha felicidad ¡Feliz! Si señores, que se escuche ese aplauso bien fuerte Bueno, yo quisiera que se acercaran los abuelitos Y esta canción Con mucho cariño Porque para ellos eres su mágica princesa Y le damos un aplauso para Alison ¡Muy bonito! Tengo una excusa en mi mente Para recortar mi día Y a mi casa regresar Ella es una mágica princesa Con pijama y con trenzas Que juega a ser mamá Ya se ha dado cuenta que soy débil Que con su luna sonrisa puede todo conseguir De mi corazón se ha vuelto dueña Y me alegra la existencia Con su venya pensar Entre gimnasia y la tarea Ya que siento muy doblisa Ay, ay, ay La quisiera deprimir Pero un día se irá de casa Y entre sus cosas llevará Un pedazo de mi vida que jamás regresará Mientras tanto quiero darle tantas cosas Quiero darle tanto amor y tanta atención Y enseñarle cada día Y enseñarle su importancia y su valor Quiero cuidarle el corazón Pero un día se irá de casa Y entre sus cosas llevará Un pedazo de mi vida que jamás regresará Mientras tanto quiero darle tantas cosas Quiero darle tanto amor y tanta atención Y enseñarle cada día Su importancia y su valor Quiero cuidarle el corazón Ay, ay, ay La quisiera deprimir Y el aplauso bien bonito ¿Qué es para eso? Bueno, ¿seguimos con esta canción muy bonita? Yo sé que suena calizón Decir todo esto Pero es petición de la familia Por favor tomar asiento Para que las personas de atrás Puedan observar al mareachi Por favor ¿Seguimos a canciones bien bonitas? Esta canción Tu sangre en mi cuerpo Y suena marachi 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 Listo, esta canción muy bonita Tu sangre en mi cuerpo Cada día que amanece Yo quiero verte Yo quiero verte Con tu sonrisa de niña Y tu mirada Transparente La que Dios me ha concedido El orgullo De tenerte Quiero decirte, hija mía Que estaré contigo siempre Yo no sé cómo explicarte Con palabras Lo que siento Pero aparte de adorarte Yo te admiro Y te respeto El mejor padre yo tengo Y a Dios gracias Voy por eso Quisiera seguir tus pasos Porque tú eres mi ejemplo Toma mi mano con fuerza Toma mi mano con fuerza No me sueltes Te lo ruego Caminemos siempre juntos Que a donde Allá te llevo Y no importa Que pasen y pasen Los años Entre tú y yo La sangre es la misma También el amor Toma mi mano con fuerza No me sueltes Te lo ruego Caminemos siempre juntos Que a donde Vaya te llevo Si la vida nos separa Yo te juro Y te prometo Que en mi corazón Existes como tú Sangre en mi cuerpo Que en mi corazón Existes como tú Sangre en mi cuerpo Y que se escuche Fuertes aplausos Señores Gracias Ahora aquí a todos La manila ¿Cómo anda? ¿Eh? ¿La manila? ¿Me son fiestas? Sí, sí Se va a que Sabes una cosa Tengo algo que decirte Y no sé cómo empezar A explicar Lo que te quiero contar Una cosa Encontro las palabras Diversos, rimoprosas Sabes con una rosa Pero puedo hacer Sabes una cosa No sé Desde cuando llegas De repente Mi corazón Empieza a cargar Sabes una cosa Te quiero niña hermosa Y te entrego Muchas rosas Por haberte conocido Por haberte conocido Por haberte conocido Por haberte conocido Y le cuento a las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes 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 Una cosa Gracias al cielo Y yo te quiero Que sin ti me muero Si estás bien Sabes Una cosa Sabes Una cosa Un aplauso Que se va a dar Y se ve Muy bonito Al mirar tus lindas Al mirar tus lindas Todos dicen Ay Chabela No, pero como así ¿Qué es Chabela? ¿Qué es Chabela? Cariño, por acaso La verdad Vamos, otra oportunidad Vamos todos Alizón, verdad Ay Alizón Alizón Y al saber que nadie Se olvidará Que menos Todos dicen Ay Alizón Ay Alizón 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 Es el nombre Que yo llevo Claro Directamente Trae desde Guanajuato El zapatero Del mariachi Y en mis días y en mis noches cuando duermo y me despierto Mis sueños te contentos, te digo ¡Ey! ¡Uy! ¡Ay, Alison! ¡Ay, Alison, Alison, Alison! ¡Es el nombre que yo llevo! ¡Oh! 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 El baile del perro, que lo baile helado, que lo baile bajado, que lo baile pujado, 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 pujado El baile del perro, que lo baile helado, que lo baile bajado, que lo baile pujado, 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 pujado Bueno, ahora yo quiero invitar a Alison y a cuatro amigas que ella va a seleccionar para que bailen con el mariachi juvenil de Colombia, sí, señores Así que bueno, Alisa Tú me llevarás aquí a seleccionar Listo, ya tenemos por allá una Dos Muy bien, nos faltan otras dos Nos falta una Nos falta una A ver, ¿quién se anima por acá? ¿Cuánto les animo por acá? Eso, muy bien Ya tenemos a la cuarta Muy bien, señoritas Venga para acá, entonces Ustedes van a seleccionar al mariachi que más les guste Tranquilas, que ya son palos Más bien, apresúrense antes de Que pueda ser más feo, ¿verdad? Alisa, que tú vienes conmigo con el cantante Claro, que sí Listo, ahora van a agarrar con la cintura A su mariachi Eso Agárrense muy fuerte Porque eso es muy ilustre Un, dos, tres Pa Tengo la fiesta Esta noche voy a beber Traga, la maizana Porque voy a dar Cerrucho, cerrucho Cerrucho Esta noche doy cerrucho Cerrucho, cerrucho Porque soy el que me clava Clava, 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 clava Clava, 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 clava Yo soy su carpintero Ahí, mamá, ahí, mamá Yo soy su carpintero Ahí, mamá, ahí, mamá muy bien señoritas vamos a hacer al lado derecho de su mariachi muy bien y vamos a bailar juntos el zapateo mexicano del mariachi juvenil de Colombia y esto dice mariachi juvenil de Colombia muy sencillo, ¿verdad? vamos a tenerlo más fácil mariachi juvenil de Colombia el baile del perro, el baile helado, el baile bajado el baile empujado, el baile empujado, el baile empujado el baile empujado, el baile empujado 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 muy bien señoritas oye mis días y en mi noche quiero dormir y me desperté y en mi sueño te contigo te digo hey uy oye así que en mi noche vio dormir mi despierto y en mí son días y en mi noche quiero dormir y me desperté y en mi sueño te contigo tengo ahí te digo hey uuuuy vamos a cantar el nombre de la benajada hoy ¡Alizón! ¡Muy gracias a todos ustedes! Bueno, muchísimas gracias a nuestros bailarines que pueden tomar sus lugares Bueno, no sé si alguno de los familiares de los amigos quiera dar unas palabras aquí para Alison Con los papás por allá atrás ¿Sí, no? Con los papás los abuelitos Les agradezco mucho en el alma estar aquí ¡Silencio! ¡Silencio! Para compartir con los protestos Muchas gracias a ustedes ¡El aplauso bien bonito! ¡Silencio! ¡Aquí está! Ahora que les quiero recomendar Mónica, para despedirnos queremos saber Alison que tiene como escutar alguna canción por favor, como especial, mis pecados, sobrevivir, muchas más, matarás, matarás, matarás. Bueno, y seguimos con esta canción muy bonita, El Camino de la Vida. ¡Vamos! El alma ya define sus perfiles y empieza el corazón de pronto a cumplir un sueño. Y ya que el mundo me hacía las bienes del primer amor, el alma ya quiere volar a la presión de los sueños. El dolor y la alegría son la esencia permanente de la vida. Y ahora conocemos los dos en busca de felicidad, formamos un nivel de amor, y ahora conocemos los dos, otra etapa del camino, un hombre y una mujer, unidos por la fe y la esperanza. Los frutos de la unión que Dios bendijo, alegra el hogar con su presencia. ¿Quién se quiere más? Si no a los hijos, soy la prolongación de la existencia. Los frutos de los esfuerzos y desvelos, para que no les falte nunca, nunca enrada, para que cuando crezcan, lleguen lejos y puedan alcanzar esa felicidad tan amigada. Y ahora conocemos los dos, otra etapa del mundo, un beso de Dios, el frío de la soledad y a nuestro corazón. Amor mío, que hoy te pido, con el último Dios, si llego en la vejez, que estés contigo. Y el aplauso que sea para Alisa, y para todos ustedes, así se despide Merecha y Cuenilla de Colombia, esperando verlos en otra ocasión. ¡No, no, 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 no!